Hola, qué tal, cómo estás? Qué gusto de estar nuevamente en este Di Vuelta a través de la pantalla para hacer otros sentidos, sentidos semana tras semana a través de la televisión. En esta ocasión te decimos que vamos a estar en la provincia de Mendoza, pero con un gran informe amplio sobre lo que es la Fiesta Nacional de la Vendimia. Allí estuvimos trabajando todos los equipos, Flavio, Néstor, Patricia, Facundo, todos estuvimos abocados a la Fiesta Nacional de la Vendimia. Primero en la Avenida San Martín con la Vía Blanca de las Reinas, con otros aspectos más que tienen que ver, autoridades, gente del ambiente artístico. Bueno, todos pasaron por la Avenida San Martín y aquí en Sentidos. Después también vamos a estar en la noche de elección y coronación de la Reina, una bella joven de Luján de Cuyo resultó electa Reina Nacional de la Vendimia 2016. Y después nos quedamos en Mendoza, pero nos vamos un poco al sur de la provincia, que es en Tunuyán. Allí charlamos con una maravilla de gente que ha abierto un lugar para el arte, para lo lindo, para las letras, para la pintura, para la serigrafía, para muchas cosas. El taller se llama. Vamos a estar allí también en esta emisión de Sentidos. Pero te invito a empezar. Vía Blanca de las Reinas, Avenida San Martín. A través de Sentidos, te traemos esto. La provincia de Mendoza tiene fiestas y en este caso, la Fiesta Nacional de la Vendimia. Nacía ya por 1936, en esta misma calle, cuando le llamaban la Avenida San Nicolás. Vendimia, 80 años de festejo, el culto al vino. A través de Sentidos nos vamos a quedar, porque mañana tenemos también todo, todo lo que tiene que ver con el Teatro Griego. Fran Romero Day con la gran fiesta, espectáculo artístico, elección y coronación de la Reina. Tiempo de Vendimia en esta Mendoza. Gracias, gracias por permitirme ir, Vendimia, con ustedes. Esta vecindia que está festejando sus 800 años. Vendimia, muchas gracias. Esta vecindia... Estamos recibiendo a toda la Reina de los departamentos, a todos los vecinos de la provincia, turistas de todo el país, del extranjero, en esta noche espectacular, que ya comenzó la Vía Blanca, y disfrutando en esta noche tan linda, que nos acompaña el tiempo. Las características de cada departamento, los atuendos típicos de los gauchos, y todo lo que se va adhiriendo al carrusel o a la Vía Blanca de las Reinas, que son adhesiones muy importantes, que valoramos mucho, porque es una fiesta de arraigo, especialmente. Eso que no se puede describir con palabras, eso que tiene algo de mágico, eso es la Vendimia. Hay mucha gente que no ha venido a ver la Vendimia, y la vive por los medios, y otros que han venido en alguna oportunidad, y la recuerdan con mucho cariño, y la reviven en cada oportunidad a través de ustedes. Y los que tienen la suerte, están presentes, las miles y miles de personas que nos acompañan de esta calurosa noche, que esperamos que el tiempo nos siga acompañando, se ven imbuidos de esto, que vuelvo a repetir, es algo mágico, y que nos reúne, que nos convoca, que nos ilusiona, que nos esperanza, que embellece, y que nos hace sentir por un día que podemos hacer las cosas juntos y mejor. La Vendimia Nacional de la Vendimia de Uruguay, y la Miss Universidad de Argentina, Daniela Virón. Fuerte el aplauso, vamos los que estamos despiertas, estamos felices, estamos contentos, retóricos de alegría, y de tradicionalismo, al ver cada uno de estos cuarcarruajes, estos sulkins, que marcan un antes y un después, en la historia del transporte mendocino, señoras y señores. Tupungato tiene esa característica, y es la fiesta de la nuez y de los vinos de altura, así que bueno, estamos programándola para mediados de abril, así que ya les vamos a avisar concretamente en los días. ¿En qué consiste esa festividad? Bueno, en destacar a Tupungato como capital de la nuez, el departamento de Mendoza con mayor producción de nueces, y de muchas nueces en la Argentina, así que bueno, destacar ese trabajo, y también de los vinos de altura, esa posibilidad que tenemos, que nos da el terroir, que es lo que más se conoce, de esa amplitud térmica que tenemos, esas características que nos da la altura sobre el nivel del mar, de eso se trata. La bendimia, la conmemoración de la bendimia en Mendoza es mágica, es una invitación a los mendocinos y a los turistas que visitan nuestra provincia para conocerla, para enamorarse de Mendoza por su belleza, por su paisaje, por su agenda cultural, por la calidad de su gente, con lo cual siempre la bendimia invita a los extranjeros, a los nacionales y a los propios mendocinos, a darse una vuelta por el pago por Mendoza y recorrerla y visitarla. Bueno, la verdad es que nuestra reina es una chica muy linda, realmente, y está, bueno, yo digo que es la más linda, que voy a decir yo, pero la verdad es que hay muchas chicas lindas realmente, y bueno, siempre nosotros tenemos la esperanza y la expectativa de, realmente, que sea la reina de Luján, la reina nacional. La reina es la gran participación de la gente, ustedes con los aplausos, con todo, esta demostración de cariño, los hace vivir bendimia desde el corazón hacia los sentimientos. Volviendo a Mendoza a impulsar nuevamente turismo del vino, turismo aventura, turismo náutico, tuvimos una reunión esta mañana con recursos, bueno, creo que hay mucho para hacer, y obviamente disfrutando de bendimia. El invierno, día a día, gobierno de las niñas, que hace sin duda, en las nevas, allá en el parmer, en las viñas. El trabajador, el laburante, como se le dice en el terreno, la verdad que, ellos tienen una gran bendimia, y tiene que ver con todo lo que, cuando una vez terminado, y la conclusión de un hermoso vino, de un rico vino, genera ese festejo de la bendimia de ellos. Bueno, hoy estamos en la bendimia del pueblo, la bendimia de la provincia, una bendimia que nos representa, y que nos muestra el mundo, así que, a seguir trabajando, poniéndole firme, y que esto siga creciendo, porque la verdad, que es la primera entrada al turismo, y nos hace muy bien a todos. Los encuentros interdepartamentales, e interprovinciales, para marcar a la característica, de un gran centro tradicionalista, abocado, al tema, del tradicionalismo. Queremos agradecer, a todos los esfuerzos, que acompañan, esta bendimia 2016, bendimia de la ciudad, y que nos hemos matado, 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 Y si, Malargo es, cada día más turístico, cada día más lindo, ya tenemos, el paso internacional, Pehuenche. Un paso, inmejorable. Hay que conocerlo, para saber, este, lo lindo que es. Uno sale paseando, de Malargo, y no se da cuenta, cuando llega a Talca. Así que, le quiero decir, que, a todos los amigos, y lo tenemos pavimentado, quedan muy pocos kilómetros, 8, 10 kilómetros, sin asfalto, pero es inmejorable, con un paisaje, extraordinario. Tuvimos la suerte, de que, el niño, nos trajo mucha lluvia, así que, en este momento, es un verde, de esplendor, toda la montaña, así que, estamos muy contentos. El niño, que hace una, con un paisaje, y corona, para el niño, es la reina, de la familia, que a mi suerte, da la vida. La verdad, es un besito, de no ser la transparencia, y el movimiento, de triste, el vino, la que recorre, el desnudo, que pasa, con el lleno, y pasa, formando, como el hombre, como el hombre, como el hombre, un hombre, de la vida, con la obra, ángel, ángel, domingo. Pequeña pausa, pero porque vamos a, hacer un pequeño, pequeño recrito, nada más, y enseguida, vas a ver, lo que es el teatro griego, Fran Romero Day, iluminado, lleno, llenísimo, de turistas, del mundo, de provincias vecinas, allí estuvo, Patricia, Flavio, también estuvo, Facundo, Néstor, trabajando, en la noche, de Vendimia. Hotel Edelweiss, su próxima estadía, en Villa General Belgrano, Edelweiss, de estilo nórdico, alpino, un lugar ideal, para disfrutar, de la excelencia, confort, y calidez. Avenida Ojo de Agua, 295, Villa General Belgrano, Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, a vivir otra noche espectacular. Esta historia nacía, ya por 1936, en otro lugar, en otro escenario, con algo muy minúsculo, tal vez. La fiesta nacional de la Vendimia, culto al vino, a la tradición, al producto madre, de esta tierra acuyana, como es Mendoza. fiesta nacional de la Vendimia, la número 80, lo vas a vivir aquí, por sentidos. Bueno, estamos acá en la previa, falta muy poco para que comience la fiesta nacional de Vendimia, y nos vemos dos copas de espumante, una picadita, bien preparados. Por supuesto, es Vendimia, ¿con qué vamos a brindar? ¿Si es con espumante o con vino? Excelente producción, lo trajeron de la casa, lo prepararon, y ahora a seguir disfrutando. Por supuesto, mirá la noche espectacular que hay. ¿Siempre viene a la fiesta? Sí, sí, siempre. Tratamos de alguna de las repeticiones, a la fiesta central, o a los ensayos, pero siempre tratamos de estar. Bueno, me parece muy bien, a seguir disfrutando de todo esto, a ver si la cámara lo puede mostrar. Ahí está la picadita, ellos hacen un brindis, y feliz Vendimia para todos. ¡Vamos con el vino! ¡Vamos! ¡Con el vino! ¡Vamos! 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 Un saludo, están desde muy temprano. ¿Les gusta la fiesta de la Vendimia? Totalmente, es la segunda fiesta de la cosecha más grande del mundo, por supuesto, es la mejor fiesta del país. ¿Tienen todos los años? Sí, yo vengo bastante seguido, esta fiesta en particular, es muy linda en realidad, cariño en Piteatro es muy diferente, se ve muy lindo todo. ¿Ya tienen reina elegida? Mirá, yo hincho por Guaymallén, no sé, que gane cualquiera, todas las reinas son hermosas, cualquiera que gane. ¿Tenés reina elegida? Guaymallén también. Muy bien, feliz Vendimia. Gracias, igualmente. Mendoza, la elegida, abriste tus alas y dejaste que otros pies caminaran tu suelo, y otras manos. La gente viene de Córdoba, ¿primera vez en Vendimia? No, la segunda. ¿Y qué le parece esta fiesta? Hermosa, hermosa. Yo sí, la primera vez. ¿Por qué la primera vez? Sí, espectacular. Bueno, ¿y qué expectativas tienen para esta noche? Las mejores, las mejores. ¿Ya tienen reina elegida, todavía no? No. Sí, yo sí, la de Luján. Luján, Luján, Luján. Luján de Cuyo. Luján de Cuyo. Luján de Cuyo. Luján de Cuyo. ¿Seguimos? Luján de Cuyo. Vamos con catarata de voz. Catarata. Me gusta, porque es como que levanta ese aro. Catarata. Catarata. Lavalle. La Sera. San Martín. Qué lindo se escuchan desde acá. Luján de Cuyo. Ya perdón, el mío dice lo mismo. Luján de Cuyo. Luján de Cuyo. Ya están minutos, los colegas de la prensa. ¿Listos? Fotografía, quien se da la prensa. Pero parece que todavía hay muchos votos. Sigan anotando. Foto por La Valle. Luján de Cuyo. El mil reinao de este año. Seguro, Seguro, Seguro. Para el disfrutar del futuro, la Valle. La Valle. Segunda. El mil reinao de la Reina, nuestra flamante soberana, con 86 votos, es ganadora este año, Juliana Lucozzi, de Luján de Cuyo. El desplazamiento de Luján de Cuyo, por ahora esta noche, fantástica, asesorada nacional. Las palabras de agradecimiento son poco. No me alcanzan. Por empezar, por mi familia, por mis amigos, por todo el pueblo lujanino que me acompañó desde el primer momento en que empecé a decir. Gracias al municipio, al intendente, a todos los que me acompañaron, a mis compañeras, chicas, qué grupo, qué equipo, como dijimos. Cada departamento está representado con una reina hermosa e instruida que los va a representar y los va a llevar a lo alto. Y yo voy a estar para lo que sea, para lo que necesite. Y durante todo el año voy a representar el esfuerzo mendocino. Eso es lo que implica a Bendinia. Eso es lo que estamos festejando hoy. La puesta en escena de todos los bailarines, de todos los que colaboraron. Que ellos, lo que plasmaron es el esfuerzo de cada uno de ustedes por llevar nuestra tierra a lo alto. Feliz Bendinia y gracias a todos. La primera sensación de este reinado de la bendición de 2016. Bueno, muchísimas gracias, tiemblo, tiemblo de felicidad. No sé qué decir, estoy muy feliz, muy alcalde. La verdad que muy contenta junto a unas personas de lujo que son mis compañeras departamentales. Disfrutamos y aplaudimos cada bailarín, cada baile porque representa porque representa todo lo que nosotros amamos. ¿Cómo? Soñaba, sí, me lo imaginabas, un deseo de toda reina departamental, pero la verdad que no me imaginé lo que podía crear en mi mente y en mi cuerpo este momento. eso es lo que más me llenó el alma. Más allá del resultado que fuera hoy haber sabido que ellos me eligieron, yo la tenía el corazón elevado. ¿Tenés algunos proyectos que piensas presentar para ayudar a la gente de Luján y de toda la provincia? Sí, desde ya, como reina de Luján, quería ayudar como un Luján ambiental a cuidar el agua, evitar arrojar basura, todo el tema que tiene que ver con Luján ambiental y aparte también quiero trabajar en temas con el mandato de la Luján. Los artistas que se juntaron pero también el trabajo de la gente, ¿qué planeás para tu año siendo reina de la Vendimia? Quiero no haberme olvidado de nadie porque realmente era muy difícil por la emoción pero para mí es muy importante porque ellos plasmaron lo que significa el esfuerzo. Yo tengo una familia que trabaja en las viñas, lo he vivido de cerca y para mí es un orgullo poder representar eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Porque recorremos diferentes lugares y en el Valle de Duco, en Tunuyán, hablamos con una pareja de artistas, ellos maravillosos realmente, junto a Darío Peñalosa estuvimos laburando ahí y te trajimos un material porque ellos han montado un taller donde van a dictar clases, donde se va a poder exponer pinturas, obras de arte, de todo el Valle de Duco y del que quiera ir, por supuesto. Con una buena, pero buenísima idea, realmente nos hicieron pasar por todo lo que hacen, mirá. Si dijera que sin ti la vida sigue igual Que no duele tu partida y que por fin ya te logre olvidar Decir que no me afecta verte ya con otro No me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo Un poco acercar el arte a la gente, que la gente tenga la posibilidad de verlo, tenga la posibilidad de comprarlo y tenga la posibilidad de aprender. Porque la idea también es dar talleres de pintura, de tejido, de cerámica, de todo lo que vaya surgiendo. Y ha tenido mucho eco en la comunidad. Mucha gente se rima. ¿Quiénes son los más interesados, Elena? ¿Los más niños, los más grandes? Las mujeres, muchísimas. Las mujeres grandes que ya se han jubilado, están a punto de jubilarse y muchas madres interesadas para talleres para los chicos. Te amo Tu recuerdo está presente en cada cosa a mi alrededor No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón Extraño cada instante que viví contigo Mi vida sin tu amor te juro es un castigo También tenemos que invitar a la gente que quiera traer su, o exponer sus trabajos Que acá no le cobramos en absoluto O sea, si quiere hacer una exposición, lo puede hacer tranquilamente, que no va a tener ningún problema Si en las ventas a lo mejor aplicamos un pequeño plus como para mantener esto, porque si no sería imposible Hay obras nuestras, pinturas al óleo, pinturas en tela, nuestras y de varias personas que han traído sus trabajos Él se dedica exclusivamente a la pirografía y también están expuestas acá en el salón Pero no son todas obras nuestras, es mucho óleo, acuarela, pintura sobre tela De las personas que han ido conociendo el lugar y han venido a traer sus obras para ponerlas a la venta Porque aún te amo Y sigo enamorado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo ¿Cómo va a ser el tema de los talleres? ¿Se vería de cuándo? ¿Por chicos, por edades o grupales? Ya tenemos Los chicos vienen principalmente por dibujo y pintura Vamos a tener grupos de 4 años a 9 Y de 10 en adelante hasta los 16, 17 Y el grupo de personas adultas que pueden venir varones, mujeres, no hay ningún problema ¿Qué es lo que más le interesa a las personas cuando ya tienen alguna edad? ¿Es pintura? ¿Qué es lo que más le llama? Es hacer algo que no tuvieron tiempo de hacer antes Porque se encuentran en una edad donde tienen sus hijos ya a lo mejor casados O ya trabajando A punto de jubilarse o jubiladas Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Empezamos a dedicarnos a lo que realmente nos gusta Por eso ya ni modo Yo te quería querer Yo te quería querer Yo te quería querer Pero tú me engañaste y me dejaste solo, muy solo Yo te quería querer Yo te quería querer Me regalaba el alma y no te interesaba Me tiraste al lodo mi cielo ¿La dedicación tuya es? Pirografía ¿Cómo es esto? ¿Cuándo nace en voz y ahora llamarlo así? ¿Es por curiosidad? No, nace hace mucho Nada más que yo siempre he trabajado Trabajé en radio O sea, en radio de... No, no, de gendarmería Entonces yo siempre he andado soldando cables Y una vez En un plástico con el soldador hice un dibujo Y de ahí me quedo prendido Pero pasó muchísimo tiempo Me jubilé Trabajé un tiempito afuera Y después dije, no Si lo que yo quiero hacer Lo puedo hacer ahora Y bueno, ya hace cuatro años Que estoy en esto Elena, vos en lo particular Más allá de ser la responsable aquí ¿Te dedicas a qué tipo de pintura O qué tipo de arte? Le tengo un poco Le tengo un poco Yo tengo a mi cargo... Artista Yo tengo a mi cargo El taller de crochet Soy una recicladora innata Y voy a pintura De hace unos años Así que también pinto con óleo Con acuerdos Yo te quería querer Yo te quería querer Pero no me dejaste Ni con la mirada Mi vida O sea que si Tienen una obra Alguno por ahí Que se ha dedicado Dice Lo exhibo en el lugar Que corresponde En el taller Sí Tienen la posibilidad Para venderlo Para venderlo Inclusive Si alguno Quiere hacer una exposición Personal Con sus obras de arte También tiene la posibilidad De hacerlo Gracias por recibirnos Hagan la invitación ¿Dónde está la ubicación? Si hay un correo Alem 1474 La página de Facebook El taller Y telefónicamente Tienen la posibilidad De hacerlo también Y estamos acá Todo el día Todo el día de trabajo Todo el día Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! Amigos de la tele Amigos de sentidos Amigos de todas las semanas Dentro de 7 días Volvemos con otra propuesta Para hacer otro sentido Chau Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!